Que hermosa es el agua que viene del manantial Transparenta y clara, sirve para lavar Que hermosa es, que hermosa es el agua que viene del mar Mira, mira, si tú quieres cocinar, después hay que limpiar Por eso el agua no hace faltar Que buena es, que buena para gozarera Y sin ella no podemos vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video